Yo también tejo y estoy con el Proyecto Protegida del Centro Cultural Clancillo. Nosotros estamos con el Proyecto Protegida de Clancillo. Nosotros estamos con el Proyecto Protegida de Clancillo. ¡Yo también tejo! ¡Yo estoy con el Proyecto Protegida! Hola, soy el Sargento Rodríguez de la 62 Comisaría San Jerónimo y estoy con el Proyecto Protegida del Centro Cultural Clancillo. Y yo también tejo. Hola, soy Iván Álvarez de Araya, soy actor y estoy apoyando el Proyecto Protegidas de Clancillo. Les mando un fuerte abrazo y mucho cariño para que les vaya muy bien. Yo también tejo redes y de muchos colores distintos. Yo sí estoy con el Proyecto Protegida de mis amigos de Clancillo. Yo también tejo. Yo también tejo. Con ustedes yo también tejo. Tejo mis redes, defiendo mis derechos. ¡Súbalme!